Positivo, vos ya estás en posición, cambio ¿Qué tal me copias ahora, cambio? Te pregunté si ya estás en posición, cambio ¿Está contigo el doctor o don Tijeras? A ver, Taji Te digo ahora, potrero, potrero, invernadita, cambio Ok, ok, potrero, invernadita, ok, dale En el rodeo mismo, en el rodeo mismo, yo te estoy viendo ahora, cambio Ok, ok, me estoy yendo para allá, me estoy yendo para allá En el rodeo mismo te puse una bandera blanca, vas a ver eso, cambio Ok, déjame posicionarme, Julio, déjame posicionarme Positivo León, león, león León, 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 león ..." ¡Suscríbete! 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 Te puse una bandera. Una bandera blanca. Eso escuchaste, ¿verdad, cambio? ¡Suscríbete! Es en el rodeo mismo, en el rodeo mismo, cambio. Positivo adelante. El volumen no te debe asar, un poquito. El volumen no te debe asar, un poquito. El volumen no te debe asar, un poquito. El volumen no te debe asar. 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 Te estoy escuchando y te estoy viendo. 300 grados. Tienes que dirigirte 300 grados. 300 grados, ok. Tienes que dirigirte más hacia el sol, hacia el sol. Hacia la salida del sol, ok, hacia la salida del sol, bueno. Hacia la salida del sol. No, bela, no hay que ir al sol. Mejor a la bandera. No. Ya estás viendo, ya estás viendo Te estoy moviendo la bandera Ahora ya estás casi encima mío Te estoy moviendo, ahora te dirigiste al descanso Vamos a ver Ve la salera, ve la salera, la casita Ve la salera, ve la salera 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.